El día de hoy hemos venido a visitar a nuestros amigos de Típica para ver todos los platos gastronómicos que tenemos y toda la participación que tienen en estos sabores. Síganme. Típica nos da la bienvenida. La señora Andresa y Nancy nos están recibiendo de la mejor manera y nos van a comentar todo lo que nos ofrece Típica y en especial estas fechas porque se viene FestiSabores 2020. ¿Cómo estás, señora Andresa? Bien, buenas tardes. Primero que nada quiero dar las gracias a todos los arequipeños por la preferencia que hemos tenido desde el primer día que hemos abierto en estas nuevas circunstancias. Pero estamos seguros que con ese empuje que tenemos los arequipeños y con esas ganas de hacer las cosas bien, vamos a hacer cada vez mejores cosas aquí en Típica para recibir a todos nuestros clientes. Por supuesto. Y si estamos hablando de Típica, tenemos que hablar de la rica y deliciosa comida arequipeña y todo lo que nos ofrecen. Hoy para eso está la encargada que es Nancy. Coméntanos, Nancy, ¿qué nos ofrece ahora por FestiSabores y normalmente no Típica? Típica se está preparando con muchas promociones, como una forma de agradecer al público arequipeño y premiar su preferencia. Estamos con el delicioso y rico chancho horneado crocante, plato bandera de Típica, a precios muy módicos, muy accesibles para todo el público peruano, para todo el público arequipeño que quiera y probar nuestra sazón arequipeña. Tenemos el delicioso lechón al horno jugoso, tenemos el delicioso solterito de queso, muy tradicional, un plato emblemático arequipeño, el rocoto relleno. Tenemos el Don Típico, que es un festival de platos, de pequeños piqueos. Pero para esto ustedes van a tener que entrar a la plataforma de FestiSabores, festisabores.com.pe. Los encuentran ahí y tenemos todas las promociones para todos los arequipeños. Por supuesto, y ya nos hemos dado cuenta que Típica es algo muy tradicional, tenemos a nuestras espaldas a los clásicos charapatos. Y bueno, coméntenos un poquito cómo nació Típica y cómo mantiene la esencia tradicional arequipeña. Bueno, Típica nació hace 14 años con un ideal de ser los mejores, de hacer una cocina típica, pero pensando siempre en el futuro, en dar al cliente algo de modernidad, pero no dejando de fondo la esencia, la esencia que es esa cocina típica hecha con productos de primera clase, con productos frescos, y sobre todo con ese cariño que le saben poner pues las arequipeñas de antaño, ¿no? Ya llegó la modernidad, ¿no? Ya tenemos todo. ¿Y cuáles son las redes sociales para que la gente también se enganche, se conecte y vea todas las promociones que tienen ahí? Exactamente. Nosotros estamos en este momento con FestiSabores, que estamos en Instagram, en Face, en todas las redes sociales. Y sobre todo, búsquennos en la plataforma de FestiSabores, ahí van a encontrar los restaurantes y obviamente ustedes se van a tener que dirigir al restaurante de su preferencia, hacer su pedido y luego, en el caso de Típica, les llegará todo por intermedio del delivery y también, como ustedes lo deseen, el restaurante que ustedes escojan, obviamente van a tener diferentes opciones y todas muy buenas, muy buenas. Por supuesto, ya estamos hablando de comida, ya se nos hizo agüita la boca y ahora vamos a pasar a la mesa para ver qué nos ha ofrecido el día Típica. Solo un poquito, ¿no? De lo que tiene Típica. Es un poquito para endulzar el paladar arequipeño y puedan antojarse de estos deliciosos, ricos platos arequipeños. Y ustedes van a tener toda la oportunidad, en estos días de festival, van a tener, va a estar accesible a todos los bolsillos arequipeños. Paseo. Ya estamos en la parte de mesa y ya vemos los deliciosos platos que nos ofrece Típica. Sánchez Andresa, coméntenos lo que nos ofrece Típica y obviamente que ya estamos viendo que tenemos variedad y calidad arequipeño. Por presentarles este riquísimo solterito de queso, nuestro plato emblema que es el chancho al horno crocante y nuestro delicioso rocoto relleno. Todo hecho con mucho cariño, con mucho amor, con mucha pasión para todos los visitantes a Típica. Y estamos seguros que este año será un año finalizar este año de una manera exitosa y sobre todo con mucho empuje, como he dicho. Excelente. Entonces ya tenemos la calidad y los productos que nos da Típica. Y hay una encargada de todo esto. Y la encargada es Nancy. Nancy, coméntanos cómo mueves la cocina para que todo salga rápido y para que salga tan rico. Y sobre todo el plato bandera, ¿no? Que se vea crocante y delicioso. Es todo un proceso. Saludar al público arequipeño y ofrecerles estos deliciosos platos es un proceso que requiere paciencia, técnica y mucho corazón. Mucho corazón. ¿Para qué? Para que ustedes puedan disfrutar. Y en cada disfrutar sea una experiencia en el paladar de cada arequipeño. No se olviden de la plataforma de festisabores. Pueden ingresar a la plataforma y nos van a encontrar con nuestros deliciosos y exquisitos platos. Las promociones que les vamos a dar en esta feria virtual, que como ya mencionó la señora Andresa, que se viene del 26 al 6 de diciembre. Tenemos el crocante plato bandera de típica, el rocoto relleno, el soltero de queso. Tenemos el chancho jugoso. Es un chancho delicioso en una salsa agridulce. Y también tenemos un festival, un festival que lo hemos denominado Don Típico. Que tiene cinco platos. Tiene el arroz con pato, el chicharrón de chancho, el rocotito relleno, un solterito de queso y unas tradicionales y ricas torrejitas arequipeñas. Excelente. Tenemos variedad para todo el público arequipeño. Señora Andresa, coméntenos cuál es el plus que nos está dando típica para este festisabores 2020. Bueno, el plus que les está dando típica en esta oportunidad es el precio. Es un precio muy módico, sabiendo y conocedores de esta situación por la cual hemos estado pasando y viviendo. Y queremos que todo el público arequipeño tenga opción y tenga la satisfacción de poder venir a degustar estos platos, como les repetí, hechos con mucho cariño y con mucho amor. Y siempre con la calidad que nos ofrece típica. Exactamente. Y ante todo quiero agradecer al público arequipeño por ese cariño, por esa deferencia que han tenido hacia nosotros. Que desde el primer día que hemos abierto nos han apoyado así incondicionalmente. Gracias. Gracias, Arequipa. Gracias. Excelente. Entonces, del 26 de noviembre al 6 de diciembre no te pierdas festisabores 2020 edición virtual. Y desde ya tienen que venir a típica porque tienen todos los protocolos y están respetando todo lo que ofrece y lo que nos indica la ley, ¿verdad? Exactamente. Aquí se cumple todo al pie de la letra para que efectivamente todos nos sintamos completamente seguros. Y no se olviden, visítenos en festisabores. Va a estar súper bueno, va a haber clases magistrales. Tenemos experiencias de cantantes súper buenos también. Todo está hecho con mucho, mucho profesionalismo. Gracias. 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 Adiós. Gracias por ver el video.